Perfecto, entonces vamos a comenzar y les voy a presentar la pantalla. Toda una pantalla. Ahí está. Compartir, perfecto. Pues sí, miren, como les comentaba, vamos a empezar a platicar acerca de la química inorgánica. Sí, generalmente hay dos grandes grupos de química que se estudia desde el punto de vista de la nomenclatura de los compuestos. Una es la química inorgánica, la que contiene a todos los elementos químicos de la tabla periódica que no incluyen carbono. Y, bueno, la segunda son los compuestos que contienen carbono, que son la química orgánica. Ustedes recordarán de sus clases básicas de prepa, bueno, que una de las cosas que podemos identificar respecto a la química inorgánica son la clasificación o grupos. Es decir, que los compuestos químicos que yo encuentro en la naturaleza se van a encontrar en distintos agrupaciones. Nosotros nos centramos en la tabla periódica. Déjenle doy un zoom aquí. Nosotros nos centramos en la tabla periódica. Y, bueno, cuando hablamos de la tabla periódica, nosotros identificamos estos que son los famosos elementos químicos. Los elementos químicos, pues prácticamente son todos los que encontraremos en la tabla periódica. Y depende de sus características físico-químicas, su capacidad de combinación. Cuando los elementos químicos, como los metales, se encuentran combinados con hidrógeno, se forman los famosos hidruros. ¿Sí? Fíjense bien, la línea que voy siguiendo, voy siguiendo. Elementos químicos que se unen con metales y oxígeno se llaman hidruros. Los elementos químicos, sobre todo los no metales, que se unen con hidrógeno, se forman hidrácidos. Entonces, ya tenemos los primeros grupos de compuestos hidruros y los ácidos o hidrácidos. Ese es el dos. Estos elementos químicos, como el oxígeno, se combinan con prácticamente no metales o metales, formarán lo que son los oxiácidos básicos o los óxidos ácidos. Dependerá de con qué se vayan a combinar. Generalmente, cuando se combina un metal con un oxígeno, se forman los óxidos. Entonces, vean bien, elementos químicos, metales, con oxígeno, produce los óxidos, que es el número 3. Los elementos químicos, no metales, que se unen con oxígeno, se llaman oxiácidos. ¿Sale? ¿Qué es esta? O óxidos ácidos, como aparece ahí. Generalmente, nosotros lo conocemos como oxiácidos. Bien, siguiendo sobre esto, los metales que se combinan con agua, producen hidróxidos, que este va a ser el grupo 5. Y los no metales que se unen con agua, fueron los oxaácidos. Así, oxaácidos. Que sería el 6. Y bueno, hidróxidos, tanto hidróxidos como oxiácidos, unidos dan origen a un número 7, que son las sales. Esta es la forma en la que yo voy a encontrar categorizados todos mis compuestos químicos inorgánicos. Hidruros, ácidos hidrácidos, óxidos básicos, óxidos ácidos, hidróxidos, oxácidos y sales. Siete grupos de los cuales yo debo de no dominar la nomenclatura. Ahora bien, existe una combinación alterna o una nomenclatura alterna o una categorización de los compuestos. Se dice que son binarios, terciarios y cuaternarios. Para el caso de la química inorgánica, los binarios son los compuestos oxigenados, como los óxidos, los compuestos hidrogenados, como los hidruros y los hidrácidos, y los terciarios van a ser hidróxidos, oxiácidos y sales ternarias. En el caso de cuaternarios, nosotros no los vamos a estudiar en esta asignación, ¿sale? Pero entonces vamos a tener tres grandes categorías donde puedo agrupar a los anteriores. ¿Sale? Eso es prácticamente química inorgánica. Ahora bien, ¿qué es lo que necesito yo para poder entender o para poder hacer nomenclatura? Tengo que darles nombres a los compuestos. Tengo que conocer un concepto que se llama estado de oxidación. El estado de oxidación hace referencia a la capacidad de combinación que tienen los elementos químicos dentro de un compuesto. Es decir, ¿qué tanto pueden donar o aceptar electrones? Les voy a poner un ejemplo. Tenemos aquí al cloro de sodio. Estos tienen números de oxidación. El número de oxidación del cloro... Sí, vamos a buscarlo. Déjenme volver a la tabla periódica. Es menos uno. Si mal no recuerdo, todos los iones deben de tener menos uno. Y el sodio es más uno. Eso hace que este sea un compuesto neutro. Y entonces se dice que el estado de oxidación al que va a atender con cualquier compuesto químico es a la neutralidad. ¿Dónde encuentro yo estos estados de oxidación? Los vas a encontrar en tu tabla periódica. Déjenme por aquí buscar una para decirles dónde está. Si ustedes tienen una a la mano, pueden también consultarla. La tabla periódica. Déjenla, la saco como imagen porque no todas traen el estado de oxidación. Y quiero que lo vean. Déjenme ver si está lo... Ahí está, ¿no? Pero es que no se va a apreciar. Es que por aquí, no sé si lo pueden apreciar a simple vista, de, por ejemplo, aquí en el nitrógeno, hay unos numeritos con números, con signos, perdón. Esos son los estados de oxidación. Entonces, en las tablas periódicas ya te traen tu estado de oxidación, pero aquí no se aprecia. A ver, tabla periódica. Porque tenemos que analizar los estados de oxidación. Periódica. Vamos a ver si aquí aparece. Si tú tienes una en tu casa, súper bien. Órale. No, pero yo quiero... No, quiero los estados de oxidación. Por eso es importante tener nuestra tabla a la mano. Periódica. Estado de oxidación. Estado de México. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí están. Fíjense, estos son los estados de oxidación que van a encontrar en su tabla periódica. Les digo que algunos los traen arriba, algunos los traen a un lado, otros los traen abajo. Pero es un numerito que generalmente es un entero y puede ser positivo o negativo. Es como estos, miren. Aquí dice el número de oxidación, que es la valencia, es el número que representa los electrones que se ponen en juego cuando hacemos un compuesto químico. Y generalmente se representan con estos números. Uno más, dos más, etc. O negativos. ¿Sí? En la tabla periódica tú los vas a encontrar en los cuadritos de los elementos químicos. Algunos aparecen abajo, otros aparecen a un lado, como aquí. ¿Sale? Entonces, tú puedes saber cuáles son los estados de oxidación de los elementos químicos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro siempre cuál es el estado de oxidación de un compuesto. Sobre todo cuando vamos a hacer nomenclatura de compuestos inorgánicos. Fíjense, aquí, por ejemplo, parece que todos los del grupo 1A tienen un estado de oxidación de 1. Todos los del grupo 2, 2. Y así te vas con cada uno de ellos. El 3, 3, 4, 5, 6, 7. Y si se fijan, los gases nobles no tienen estado de oxidación. Porque acuérdense que ellos ya tienen sus 8 electrones. Entonces, ¿qué me representa el estado de oxidación? Vamos a hablar con el cloro, por ejemplo. Para que entiendan que es como tal el estado de oxidación. Turú, turú, turú. Págenes. Whatsapp. Ay, me sale el producto químico. Químico. Aquí está. Voy a estar usando varios pizarrones porque esto sí requiere mucha escritura. Y para no estar borrando. En un minuto. Ahí está. Ahí está. En el estado de oxidación estamos. Fíjense. Si yo quiero conocer el estado de oxidación de cualquier elemento, tengo que identificar, pues prácticamente, qué me está representando. Bueno, hoy no. Recuerdo escribirlo bien. A ver, quito eso porque se ve muy feo. Ahí está. Estado de oxidación. Bien. Representa la valencia. ¿Se acuerdan que la valencia es el último electrón de la última capa? ¿No? O los últimos electrones de la última capa. Como tú puedes observar aquí, el cloro, como elemento químico, se encuentra en el 17. Sí, es decir, que tiene 17 electrones. Sí, y los puedes apreciar aquí prácticamente en la configuración. Si tú observas la parte, la última capa va a tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete electrones en su última capa. ¿Cuántos le faltan para hacer gas noble? Le falta uno. Entonces se dice que su valencia o su estado de oxidación va a ser más o menos uno. Y este es el estado de oxidación. Si te vas a observar en la tabla periódica, ahí está, más o menos uno. Eso es lo que representa. Aunque tiene otros sistemas de juego, que lo veremos más adelante. Pero ahorita yo quiero que se aprendan los estados de oxidación de ciertos elementos químicos. Sobre todo de los grupos. Recuerden que dependiendo del grupo va a ser el estado de oxidación. ¿Por qué? Porque necesito identificar estados de oxidación cuando hago nomenclatura. Ok. Vámonos entonces a nombres de oxidación. ¿Cómo se calcula un número de oxidación de una molécula? Muy sencillo. Tienes que identificar qué molécula es. Por ejemplo, si yo te pongo ácido clorhídrico, H2SO4, tienes que calcular el estado de oxidación de este compuesto. Siempre el estado de oxidación debe tender a cero. Entonces tú lo que haces es que agarras tu tabla periódica y buscas cuál es el estado de oxidación de cada uno de los elementos. Por ejemplo, yo ya me lo sé de memoria, pero ustedes no. El hidrógeno dice que trabaja con más uno. Lo pones en tu molécula, en la parte superior. Más uno. Vamos a cambiarlo de color para que sea más observable. Más uno. El hidrógeno trabaja con más uno. El oxígeno, bueno, el oxígeno con cuánto trabaja. Siempre hacemos esta asignación, así como voy en ese orden. Los extremos. El oxígeno vale menos dos, de acuerdo a la tabla periódica. Recuerden que vale el oxígeno. Se encuentra en prácticamente el grupo seis. Por lo tanto, va a tener seis. ¿Vale? Le quitamos aquí dos. Y listo. Y, por ejemplo, el azufre lo podríamos sacar por diferencia. Algunas veces los vas a tener que hacer. O puedes ir a la tabla periódica y ver cuánto vale cada uno del estado de oxidación. Vamos a ver el estado de oxidación del azufre. Está en el grupo cinco, seis. Igual que el oxígeno. Vamos a ver si nos da. Dos por cuatro, ocho. Espérame tantito. Sí. Seis. Ahí está. ¿Sí? Así se sacan los estados de oxidación. Pero necesitas tu tabla periódica. Recuerda, los estados de oxidación son los números positivos o negativos que aparecen en la parte inferior del elemento químico. O lo puedes prácticamente evidenciar. Si te sabes la configuración electrónica. Yo les recomiendo, pues obviamente, usar esta tabla. Esta tabla se las voy a pasar porque ahorita la vamos a estar volviendo a utilizar. Déjenme lo pongo aquí. Ahí está. ¿Qué debes de apreciar en un estado de oxidación? La suma de los estados de oxidación siempre debe de dar cero en una molécula o en un compuesto químico neutro. Por ejemplo, este está formado. Si le das aquí 2 por 4, 8. Generalmente, haces 8 positivo abajo. Y luego dice 6 por 1. No, es negativo. 2 por 4, 8. Menos 8. 6 por 1, 6. Este es más 6. 2 por 1, 2. 2 más o 2. 6 y 2, 8. 8 menos 8 es igual a 0. ¿Sí? Eso es el estado de oxidación. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo saqué ese estado de oxidación? Porque es muy importante que lo sepan. De dónde saqué los numeritos, de dónde estoy utilizando todo esto. ¿No? Profe, se multiplica por las de abajo, ¿verdad? Sí, por las de abajo, exactamente. Vamos a encerrar este para seguir haciendo otros ejercicios. Porque este es súper importante para los estados de... Para la química inorgánica, para nombrar. Tienes que saber sacar los compuestos de oxidación. Déjenme, pongo aquí un cuadrito. Ahí está. Vamos a hacer otro. Bueno, déjenme pensar en alguno de los que vamos a ver, porque es muy importante. Vamos a poner los oxiácidos. Vamos ahora con el... Este. Fíjense, calculen ahora el estado de oxidación del siguiente compuesto. HClO4. Traten de sacarlo con la tablita que les pasé. Para que vean cómo se elaboran estos. Ácido perclórico es este. Y ahorita yo les voy a contestar el ejercicio. Pero traten de sacarlo ustedes. ¿Cómo le harían? Primero buscan el estado de oxidación del hidrógeno, luego el del cloro, luego el del oxígeno. ¿Dónde los buscan? En la tabla. De acuerdo a su posición. ¿Sí? Acuérdense que los que se encuentran en el grupo 6, su estado de oxidación es el restante. Es menos 1. Los que se encuentran en el 7, igual. Y así te vas con cada uno de ellos. ¿Sí? Y aquí sí pregunten al por mayor, porque generalmente se empieza uno a confundir. Aquí yo quiero sacar entonces el estado de oxidación de S. ¿Qué es lo que hago? Bueno, generalmente me empiezo del lado derecho, del lado izquierdo, como tú quieras, buscando los estados de oxidación de los elementos químicos. Ahí va. Hidrógeno. 1. Le pongo arriba que vale más 1. Cloro. Me voy a mi tabla periódica y busco el estado de oxidación del cloro. Cloro está en el grupo 7, por lo tanto, el estado de oxidación va a ser menos 1. Chicos, pongan atención. Todos los del grupo 7A, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, siempre, siempre van a valer menos 1. Siempre. Apréndanselo ya como una regla. El hidrógeno siempre va a valer 1 positivo. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque esto les va a facilitar el trabajo siempre. Por ejemplo, como yo ya sé que el cloro siempre tiene, los halógenos siempre tienen valores de menos 1, pues puedo predecir. Otro que se tienen que aprender siempre es el oxígeno. El oxígeno siempre vale menos 2. ¿Sale? Siempre, siempre, siempre. Entonces, tienen que aprenderse. Sí, dígame. Profe, ¿cuáles eran los que valían más menos 1? Eh, déjame checarte todos los que son del grupo de los halógenos. De estos. Flúor. Estos. Flúor, cloro, pero ojo. El cloro tiene no solo un estado de oxidación. Tiene 4 estados de oxidación. Si te fijas. Pero, por, ahora sí que por nomenclatura, siempre valen 1. Mira, y ahorita les voy a poner otro ejemplo aquí pegado, para apreciar esos cambios tan drásticos que luego nos aparecen. Fíjense. Voy a, ahí, quítate. Voy a poner uno aquí. Vamos a hacer dos al mismo tiempo y eso nos va a permitir apreciar claramente cómo se comportan estos compuestos. Porque son bien tramposos. Esperen, me dejen, pongo una rayita acá. Que no me dejen. Bueno, voy a quedar un poco arriba, pero no importa. Fíjense. Vamos a usar también ácido clorhídrico. Para que vean cómo cambian los estados de oxidación. Ahí está. Fíjense bien. Aquí se habla. ¿Quién está feo? Pues, el único feito soy yo. No te estoy viendo, así que no puedo decir eso. No está feo. Entonces, este, aquí nosotros podemos apreciar muy bien la diferencia del estado de oxidación. Vamos a hacer este primero. Menos 2 y más 1. Les dije que siempre, cuando son compuestos muy largos o que tienen poli, iones poliatómicos, se tienen que, pues, empezar de los extremos. Entonces, 2 por 4, menos 8. Aquí tengo menos 8. Aquí, más 1. ¿Sí o no? Más 1. Y recuerden que siempre debe dar 0 aquí. Entonces, por predicción, yo sé que el cloro tiene un estado de oxidación de más 7. 8 menos 8 es igual a 0. Este es un caso en el que el cloro tiene un estado de oxidación de más 7. Por eso les decía que es bastante complicado. Y si no manejamos bien lo de estados de oxidación, nos vamos a confundir. Ahora, les acabo de decir, todos los que están en el grupo 7 valen menos 1. Sí, efectivamente. Y lo vamos a apreciar en el siguiente ejercicio. Aquí está. 7. El cloro, este siempre debería valer menos 1. Le pones aquí menos 1. Y el hidrógeno vale más 1. ¿Es neutro? Sí. Esto es igual con 0. Entonces, el estado de oxidación podrá cambiar, sobre todo cuando hay iones poliatómicos. ¿Sale? Eso es lo que tienen que estar apreciando. Entonces, esto es pura práctica respecto a los estados de oxidación. Tenemos que aprender a predecir cómo calcular los estados de oxidación de los compuestos químicos. Sobre todo de los iones poliatómicos. ¿Cuáles son los iones poliatómicos? SO4. CLO4. NO3. NO2. A estos se les conoce como iones poliatómicos. Y siempre tenemos que calcular sus estados de oxidación a partir de una diferencia en las cargas. ¿Sale? Es bastante sencillo. Pero si no tenemos cuidado nos podemos equivocar. ¿Y cuál es el problema de aquí? Ah, pues el problema es que en algunos compuestos, por ejemplo, tienes que poner el estado de oxidación en el que se encuentra el cloro o el azufre. Y eso te puede ocasionar que si no pones bien el estado de oxidación te equivoques en la nomenclatura. ¿Sale? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Confundidos o no? Me voy a ir lo más despacio que pueda. Porque esto sí es bastante confuso. ¿Por qué se llaman iones poliatómicos? Se llaman poli porque son muchos. Por eso, poli. Si te fijas aquí son cuatro átomos de oxígeno y uno de azufre serían cinco. Entonces ya son poli. Como les gusta mucho en esta materia relacionar cosas como el beso de tres, relácionenlo con el poliamor. Con el concepto de poliamor, ¿no? Ok, gracias. Y dijo que se calcula con las cargas igual, ¿verdad? Se calcula con las cargas. Entonces, siempre que veas compuestos que tienen más de dos elementos químicos, hay que sacarlos por diferencia. Voy a seguir poniendo ejemplos de diferencias para que vayamos mejorando. Vamos a hacer el siguiente. ¿Todo lo que estamos haciendo son eso, no? Son poliatómicos. Exactamente. Solo les puse uno monoatómico porque es muy sencillo. Pero los complicados son los poliatómicos como tal. O sea, los que nos interesan cambiar son los poliatómicos. Bien. Vamos a hacer otro cuadrito, otro ejemplo, para que vean... ¿Cómo se da esto del yon poliatómico? Vamos a... Ahí está otro. Vamos a calcular ahora el estado de oxidación. Esto les va a servir inclusive para cuando hagamos redox. Entonces, el balanceo de ecuaciones se lleva a cabo con estos electrones. Pero bueno, ahorita lo que nos importa es aprender a hacerlo. Vamos a hacer el siguiente. Ahora, yo quiero hacer el compuesto HBRO2. Igual. ¿Cómo le hago para hacer su estado de oxidación? Extremos primero. Este vale menos 2 porque ya me lo aprendí. Y este siempre va a leer más 1. ¿Sí? Ok. Entonces, 2 menos 2 por 2, menos 4. Más 1 por 1, 1. ¿Cuánto me falta para que sea neutro? Una carga de 3. Entonces, el bromo tiene una carga de más 3. 3 y 1, 4. 4 menos 4 es igual a 0. Mi átomo es neutro. Así es como se saca el estado de oxidación. ¿Sí? Vamos por otro. Ahí está. Otro. Que sea el fosfórico. H3PO2. 2 por 2, 4. Y acá vale 1. Dígame. ¿Es H3 qué? H3P. Esta es P de Pepe. Ah, ok, ok. Ya, gracias. Sí. Y a ustedes ya les tocó cuando el profe escribe decente. Cuando empezaba lo de la pandemia y esto, ¿no? Hombre, era un show para escribir, chicos. Vamos a poner. Esta P ya me dio vergüenza. La voy a borrar y la voy a poner bien. Perdón, profe. Sí, va y todo. Ya sé. No, pero sí, este. Es que sí es vivir así, profe. Lo entiendo, lo entiendo. No, y ¿sabes qué? Por ejemplo, ahora ya, yo creo que, bueno, al menos yo siento que ya tengo más dominio de los pizarrones. Pero cuando iniciaba esto, me acuerdo que escribí así. Este, y hay muchos maestros que inclusive todavía no dominan los pizarrones porque, pues, es complicado. Como que es otra, aprender otra sensibilidad, ¿no? Sí, eso es bastante. Doctor digital. Sí, no, no, olvídate. Eso es complicadísimo. Doctor digital. Imagínense una receta de un médico, de un doctor, en internet. Ah, ya lo hacen escrito, no lo hacen así. Muy bien. Fíjense. Este, al igual que los otros compuestos, los vamos a los extremos. Ya se aprendieron que para los compuestos poliatómicos, pues, prácticamente, lo que tenemos que considerar son los extremos. Menos 2 para el oxígeno y más 1 para el hidrógeno. Entonces, hago mi cálculo. 3 por 1, 3. Y luego, no sé cuánto vale el fósforo. 2 por 2, menos 4. Entonces, aquí el fósforo tiene que valer menos 1 para que la neutralidad sea 0. ¿Sí o no? 3 y 1, 4 menos 4, 0. Entonces, aquí tú ya le pones que este vale más 1. ¿Sale? Así es como se sacan los estados de oxidación de los compuestos poliatómicos. También lo puedes sacar de los diatómicos, como este. Pero, la ventaja en nomenclatura IUPAC es que muy pocas veces ocupas el número de oxidación en este tipo de compuestos. Este, por ejemplo, se llama cloruro de hidrógeno en la IUPAC. Si te fijas, no tienes que poner nada. ¿Sí? Al momento. Pero hay algunos, por ejemplo, que sí. Pero lo veremos más adelante. No los quiero hacer bolas. Ahorita nada más quiero que me entiendan cómo calcular esto. Porque va a haber compuestos que los vamos a tener que hacer. ¿Sale? Déjenme ver si tengo otros por ahí, otros ejemplos. Rápidamente. Sí. Vamos a hacer los más que podamos. Porque les digo que esto es muy vital para la nomenclatura básica. Vamos a hacer otro hasta aquí. El que vamos a hacer ahora. Ya hicimos el cloro, el bromo, el fósforo. Vamos a hacer el este. Este, que es H2. H2. MNO4. MNO4. Si te fijas, es un ion poliatómico otra vez. Tiene oxígeno, tiene manganeso y tiene hidrógeno. Igual, la misma. Los de los extremos más uno y el de acá menos dos. Porque los oxígenos valen menos dos y los hidrógenos más uno para este tipo de compuestos. Ok. ¿Qué es lo que hago? Igual, multiplico. Dos por uno, dos. Entonces tengo dos. No sé cuánto vale el manganeso. Entonces, sí sé que este por dos por cuatro es menos ocho. Y me tiene que dar cero. Entonces, lo único que hago es sacar el que me falta, que es este. Necesito cuántos. Pues seis. Entonces, este vale seis. Seis, siete, ocho. Ya con la práctica puedes ir inclusive a tu tabla y ver si realmente existe MN con más seis. Miren, vamos a tomar el ejemplo. Y dices, a ver si es cierto lo que saqué. Capaz que no. Ahí está. Miren. Este es MN más seis. Sí existe. Si algún día te sale un número que no está aquí, aguas. Estás mal. ¿Sí? Recuerden que siempre tiene que ser neutralidad. Siempre, siempre. Que tiene que ser igual con cero y te tienen que coincidir. Si se fijan, todos los que hemos hecho ahorita nos coinciden. El fósforo dice que trabaja aquí con más uno. Si me voy a la tablita esta que encontramos, ahí está. Tres, cuatro, cinco, pero por naturaleza más uno. Sí se puede. ¿Sí? Entonces, hay que tener siempre precaución en estos compuestos. ¿Sale? Dos, dos, cuatro, tres, uno. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, pero sí. Muy bien. Para no entretenernos más, bueno, ya sacamos estados de oxidación. Hay que tenerlos ahí presentes. Si llegan a, si ahorita llegan a trabarse en alguno de los compuestos, yo les ayudo. No se preocupen. Lo que quería era que vieran esta parte teórica. Déjenme guardo esta, porque algunas imágenes no las guardo, para subírselas y las tengan ahí, este, ¿cómo se llama? Para que la puedan, este, descargar. Le vamos a poner oxidación. Y la vamos a guardar como JPG. Y se la subo ahí al classroom, donde está el material. Ahí está. Para que ya la tenga. Ok. Ahora sí. Volvemos a la otra pizarra. Ya sabemos estado de oxidación, más menos, ¿no? O sea, sabemos que vamos a buscar que los compuestos busquen o tiendan a la neutralidad. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de química orgánica, inorgánica. El primer elemento que vamos a analizar o estudiar, cómo nombrarlos, van a ser los óxidos. ¿Por qué los óxidos? Bueno, porque son los más sencillos, y de acuerdo a nuestro elemento que acabo de explicar, metales con oxígeno forman óxidos básicos. No metales con oxígeno forman óxidos ácidos. Y entonces, pues es importante explicarlo. Vámonos entonces al otro pizarrón, con la primera parte que va a ser óxidos. Vamos a ponerle aquí. Óxidos. También, si están tomando apuntes, que yo se los recomiendo ampliamente en este caso. Al menos para esto, inorgónica y orgánica, sí. Sí se los recomiendo mucho que estén tomando apuntes. Bueno, y para las de química, digo, para las de matemáticas también. Óxidos. Vale. ¿Cuál era la capa? ¿Qué le hago? ¿Capa 1? Creo que sí. ¿Se escribe? Óxidos. Óxidos. Dijimos que hay de dos tipos. Aquellos que se van a formar con los metales. Y aquellos que se van a formar con los no metales. En ambos casos, acabamos de mencionar que se deben de unir con oxígeno. Vamos a ponerle aquí oxígeno. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué más de aquí? Déjenme, espérenme un tantito que se me movió la página. 143. Óxido. ¿Metal más oxígeno o óxido metálico? Este se llama óxido metálico. Y obviamente, pues este se llama óxido no metálico. Y hay otro nombre que lo puse en la otra diapositiva, con el otro pizarrón, que es para uno y para otro. ¿Sí se acuerdan? Acá lo puse también. Que son básicos y ácidos. Exactamente. Básicos y ácidos. ¿Sí? Entonces, aquí nada más hay que ubicar dónde va el básico y dónde va el ácido. Este es básico. Y este es ácido. Ahí está. Esas son las dos, las nomenclaturas en las que nosotros lo podemos encontrar. ¿Sí? Ahora bien. Generalmente, ustedes aprendieron a nombrarlos. Bueno, primero, ¿cómo aprendieron a nombrarlos? Como óxidos. Óxido de cobre 1, óxido de cobre 2. ¿O los aprendieron a nombrar como cuproso? Miren. Por ejemplo, les voy a poner una. Y ya les digo cómo se nombraron ahora. Vamos a poner este primer ejemplo que es Q2O. Con sus conocimientos actuales de química y con lo que han visto hasta ahorita, ¿cómo le llamarían a ese? Hay varios nombres que se le pueden dar. Veanlo, piénsenlo. O sea, ¿cómo le llamarían? Sería óxido de cobre. Ajá. Fíjense, aquí, por ejemplo, si lo nombramos como dice Mixi, tendríamos que considerar la carga, menos 2, y acá la carga del cobre más 1, porque tiene que ser neutro. Entonces, 2 por 1, 2, menos 2, 0. Estamos cumpliendo el requisito. Y Mixi dice que se llama óxido de cobre. Ajá. 2. 2. ¿Por qué 2, Mixi? Podría ser también, ¿mande? ¿Por qué 2? Ah, porque se supone que los números se cambian, ¿no? Se van hacia, pues sí, porque, mire, por ejemplo, se supone que el 2 del oxígeno se va para el del cobre, ¿no? Ah, ya los estás cruzando. Ajá. Bueno, en este caso solamente se cruzan cuando vas a hacer nomenclatura. Sí, sí, está bien, tienes razón. Sí, es que yo me avioné un poquito. Está bien, está, es la, esta nomenclatura que acaba de escribirnos Mixi, se llama nomenclatura sistemática. No la vamos a ver nosotros, pero sí quiero que la vayan entendiendo. Sistemática. ¿Sí? Es como generalmente la nombrarían. Sí, es, es, como te la enseñan en la escuela, no sé si a todos se las enseñaron así. A ver, aquí comenten, dicen, comenten en los comentarios. Sí, se las enseñaron así. Es como óxido de cobre. A ti como óxido de cobre, ajá, sin el estado de oxidación. Profe, es uno, ¿no? Óxido de cobre, ay sí, perdón. Sí, es que se me, también se me fue la onda. Sí, ahorita. Ah, sí, porque es el estado de oxidación, por eso lo estamos sacando. Exactamente, esto es sistemática, se pone el estado de oxidación del elemento químico. Sistemática, óxido de cobre 1, así es como se pone. Hay otra, que es la, la, ¿cuál es la otra? Sistemática y la stock. La stock sería nada más, como dice su compañera Ana y Mitzi también, que sería óxido de cobre. Y no se le pone la valencia, nada más así, óxido de cobre. Esta se le conoce como nomenclatura stock. Y como se darán cuenta, esto resultaba muy complicado para los estudiantes de química o para los químicos. Entonces la UPAC en el 2005 dijo, ¿saben qué? ¿Sabe quién serán? Bien, entonces vamos a usar nada más el sistema de UPAC. ¿Alguien sabe cuál es el UPAC? UPAC. Está bien fácil. Es una nueva movilidad y te la animación de química pura, ¿no? Ajá, muy bien, muy bien. Porque tiene tres reglas. No, sí, no. Sí, ¿no? ¿Dos reglas? No, es una, nada más es una. ¿Es una? La UPAC es una. Ah, sí, cierto. Por eso los químicos en el 2005 dijeron, no, es que es muy difícil adecuarnos. ¿Y cuál fue la problemática? Que cuando se hacían investigaciones científicas, los chinos ponían esta, pero en chino. Los canadienses ponían esta. Y los mexicanos poníamos esta, porque somos bien listos. Entonces, pues, no se daban, no se ponían de acuerdo y los resultados no eran reproducibles. Y acuérdense que en ciencia, una de las cosas que se pide es que todo sea reproducible. Entonces, dijeron, en la unión de química pura y aplicada, se reúnen cada año y dijeron, tenemos que solucionar ese problema. Y alguien dijo, no, pues hay que crear la UPAC, que nada más se use la UPAC. No vamos a usar ninguna otra, porque, pues prácticamente no nos va a funcionar. Entonces, dicen, ¿y luego qué hacemos? Ah, bueno, vas a contar el número, ya no vas a, ya no vas a ocupar el número de oxidación. Por eso les dije que a veces se ocupa, sí, a veces no. En la que sigue, si se va a ocupar en esto, no. Ya no vas a ocupar el número de oxidación. Ahora te voy a enseñar los prefijos o subfijos. Cuando haya algo que nada más tenga uno, le vas a poner mono. Cuando haya algo que tenga dos, le vas a poner di. Cuando haya algo que tenga tres, le vas a poner tri. Cuando haya algo que existan cuatro, tetra. Y ustedes ya se saben los demás. Penta, hexa, hepta, octa, nona, deca. ¿Cuáles más siguen? Yo nada más me lo sé hasta el 10. Pues, porque se me atrofia el cerebro. Y entonces, dicen, muy bien, ¿y luego? Ah, pues, si tu compuesto es un óxido, vas a empezar con la palabra mono, si tú quieres. O simple, sencillamente, con óxido. Entonces, tú a este le vas a poder poner, si tú gustas, monóxido. Monóxido. De, y como ya no vamos a usar estas de oxidación, tienes dos cobres de dicobre. Y te quitas de problemas. Ahora, que no quieres usar el mono cuando no tiene más que un componente, le puedes poner óxido de dicobre. Si no quieres usar el mono, vas a usar el, simple y sencillamente, el de óxido de cobre. Solo, cuando hay a dos, ahí sí. A partir de dos, es obligatorio que tú lo pongas. ¿Sale? Y así fue como se creó la UPAC. Entonces, se supone, y es que no tengo ahorita a alguien que me diga, que en los exámenes de admisión de medicina, ya no ponen la sistemática ni la stock. Se supone que ponen nada más la UPAC. ¿Alguien ya presentó de los aquí reunidos y me pueda decir si aún les ponen la UPAC? Digo, la sistemática. La sistemática era la de uno, ¿verdad? Ajá. ¿Y la UPAC? Es la última. Óxido de dicobre. Y, no, bueno, es que venía lo de, por ejemplo, óxido cúprico y cuproso. Así venía. Eso también venía. ¿Te escucho? Ah, no, de hecho venía, creo que en el pasado, en el pasadito. Ajá. Que es la, esa se le llama de Ginebra. Esa nomenclatura que tú me acabas de mencionar es la de Ginebra. Esa es otra, ¿no? Para los que, en esa sí hay que trabajar con las valencias. Porque resulta que, por ejemplo, este, en el de Ginebra, se llamaría, ¿alguien levantó la mano? Dígame. ¿No? Bueno, voy a poner un cuarto. Un cuarto, que va a ser el de Ginebra. Profe. Dígame. Entonces, si dijera tres en vez de dos. Si dijera tres en lugar de dos. ¿Tricobre? Tricobre. Ajá, exactamente. En el de Ginebra, tal como su compañera nos los platica, se llamaría óxido. Jesús del huerto. Espérenme. Dos. Más uno. Es el de más abajo. Cuproso. 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 Ahí está. Así se llamaría. Óxido cuproso. Y en la UPAC, pues sería óxido de cobre. Antes de que alguien dijera, no, esta de la UPAC, se usaba esta. Por eso les digo, ¿quieren que les enseñe los cuatro sistemas o nada más me voy con pura UPAC? Es que aquí a mí lo que me preocupa es que en sus exámenes de admisión que les venga una de las cuatro y no exactamente la UPAC. Porque como dice su compañera Reina, fíjense, salió la de Ginebra. Yo ni pensaba considerarla de Ginebra. Porque en el programa de estudio de la UAC LP, dice, nomenclatura inorgánica de la UPAC. Ni siquiera dice que es de Ginebra ni nada. Dice de la UPAC. Ginebra. Entonces podemos verlos, si quieren, rápidamente todos los sistemas. Y bueno, podemos hacer una tablita. Y ya los vamos analizando uno por uno. ¿Sale? No, la sistemática y la UPAC no es la misma, Mitzi. La sistemática es la que te acabo de presentar aquí. La número uno. La de la UPAC es la número tres. Es que cambió la regla en el 2005. Antes la sistemática y la UPAC si era la misma. Les va a estallar el cerebro con esto. La tradicional es la de Ginebra. Es que tienes que manejar un chorro de química cuando ves esto de inorgánica. Por eso siempre los temas en prepa. Ajá. Por eso los temas de prepa, cuando se toca estos de química inorgánica, son bien confusos. Porque si el maestro no domina bien la nomenclatura de la UPAC, puedes confundir a los estudiantes. Y dan más porque son por medio de actualizaciones. Hagan de cuenta que es como en derecho, ¿no? A lo mejor en derecho dicen, ahorita es ilegal que un chico de 25 años ande con una chica de 18. A lo mejor es ilegal. Pero resulta que se modifica la ley y ahora sí se puede, pero que ande una chica con un chavo mayor, pero con cierto número, ¿no? A lo mejor ahora solamente se permite en tres años. Antes no se permitía, ahora se permite en tres. Así pasa con la química inorgánica. Y con todas las químicas se cambian las reglas y si no te actualizas, pues ocurren confusiones. Entonces, fíjense bien. Vamos a analizar sistémica, stock, UPAC y ginebra. Dime, Ana. Profe, era coproso porque tenía dos valencias, ¿verdad? Exactamente, es a lo que iba a explicarles ahorita, porque si vamos a ver las nomenclaturas así, cuproso. Fíjense bien. Igual, voy a estar guardando estos para subírselos porque son apuntes importantes y si lo volvemos a ocupar. Bueno, este sí lo voy a guardar como nomenclatura oxidación 1. Por si lo llegamos a ocupar, nada más lo abro. Porque si lo voy borrando, luego va a ser un show. Nomenclatura oxidación 1, ahí está. Bien. Para las primeras nomenclaturas, que es la óxido de cobre 1, pues requerimos el estado de oxidación para la sistemática. Para la stock, pues nada más es óxido de cobre. Para la yupac, es utilizar los subfijos. Y para la de ginebra, es la terminación oso. ¿Qué significa eso de terminaciones? Bueno, en química hay otra rama, y ahí voy con las valencias, en las que dependiendo el número de valencias que tenga un elemento químico, es la terminación que se le da. Vamos a trabajar con ese que nos presentó Ana, que es el cobre. ¿Cómo es que yo identifico cuándo es una y de otra? Bueno, te vas a tu tabla periódica, vas a ver el elemento químico, aquí va a decir que es cobre, y te vas a donde salen los estados de oxidación del cobre. No voy a poner la tabla periódica, yo los voy a sacar de aquí. Aquí dice que puede trabajar con 2,1, ya sea positivo o negativo. ¿Cuántos números son? Uno, dos. Solo tienes dos posibilidades de trabajo. A la primera, que es la más chica, se le llama oso, y a la más grande se le llama ico. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profesor. Bien. Habrá otra situación donde los elementos químicos tengan más de un estado de oxidación, como el caso del cloro. Bien. Vamos allá. Cloro, cloro, cloro. Cloro. Aquí el cloro, si tú te vas a tu tabla periódica, te puede aparecer aquí primero más menos 1. Acá también faltó más menos 1. Y te dice que el cloro puede trabajar con 1, con 3, con coma, digo con 5, con 7, con 4. Bueno, si existen 4, a la primera, que es la más baja, la 1, a la valencia 1, se le dice que trabaja con hipo, oso, así. La 3 sería con la terminación oso. La 5 sería con ico, con la terminación ico. Y la 7 sería con la terminación per, espacio ico. ¿Qué significa esto? Bueno, ya cuando lo tienes en nomenclatura, sería hipo, cloroso. Sería cloroso, clórico, hiperclórico. Para eso se utiliza, pero solamente cuando trabaje con 4. Cuando trabaje con 2, sería oso e ico, como lo que acabamos de hacer. Cuproso, cuproso para el 1 y cuprico para el 2. Es un montón de información. Así es. Eso son las valencias para trabajar con la de Ginebra. A mí me lo hicieron aprendérmelo, profe, de memoria. ¿Te los aprendías de memoria? Sí, yo estaba loca de química. Nos hacía hacer planas de todas las reglas. También de los elementos, de las nomenclaturas. Estaba loca. No, no has visto un meme que sale por ahí en, bueno, yo sigo muchos grupos de ciencia que dicen, los maestros siglo XXI haciéndose aprender a los alumnos la tabla periódica. Y dice, Mendeleev creando la tabla periódica para no aprendérsela. Eso es lo irónico. Sí, es que aquí nada más es identificar, por ejemplo, lo que les acabo de mencionar. Si hay 4 elementos, pues usas todas. Si hay 2, nada más utilizas 2. Si hay 1, nada más utilizas 1, ¿sí? O sea, literalmente es del mayor al menor. Y esto es pura práctica, ¿sí? Pero sí es mucha información para química inorgánica. Por eso estaba muy preocupado yo con este tema, porque son temas bastante complejos para ustedes, ¿sale? Entonces vamos a ir poco a poco, aunque nos tardemos un poquito más, aprendiendo esto, ¿sale? Bien, ¿dudas hasta aquí? Bien, vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos, son las 5.04, regresamos a las 5.10, 5.14, perdón. Y vamos a hacer ejemplos con todas las nomenclaturas para que ustedes puedan ir practicando, ¿sale? Entonces ahorita los veo. Gracias. 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 ¿no? Creo que es esta. ¿Capa? Creo que este. No quiero estudiar. ¿Qué es? ¿Qué es? Ya está. Sí les aparece el pizarrón, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Qué es? Perfecto. Ya está. Vamos a analizar los casos de estudio de los óxidos. Denme un minutito en lo que saco el ejercicio. Que se me perdió el catálogo. Vamos a empezar entonces con nomenclatura de óxidos. Nomenclatura. Nomenclatura de óxidos. Vamos a empezar con... ¿Qué será? Con metales. Bueno, de los dos. Calcio es metal. No metal. Ok. Vamos a iniciar entonces. Nomenclatura de óxidos. Caso número uno. Feo. O. Feo. ¿Sí? Este es prácticamente un compuesto. Que se puede nombrar, bueno, bajo los términos que acabamos de mencionar. Si lo nombráramos por la UPAC. Vamos a poner. Déjenlo, pongo con mayúsculo. UPAC. 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 Igual y a lo mejor es conveniente que les ponga unos cuadritos. Para no hacernos bolas. El compuesto va a estar arriba. Y, bueno, la nomenclatura la vamos a poner aquí con unos cuadritos. Para no hacernos bolas. Ahí está. Esta va a ser UPAC. Y UPAC. Entonces, de acuerdo a la nomenclatura de la UPAC, tendríamos que nombrar con base a el número de sufijos y componentes que tiene la molécula. En este caso, nada más tenemos un oxígeno y un hierro. La primera parte de la UPAC, acuérdense que es nombrar el óxido. Ya sea como uno, como dos, como tres, como cuatro. ¿Sí? Acuérdense que son los prefijos mono, di, tri, tetra, hepta. Hexa, etc. Los voy a dejar aquí porque los podemos utilizar. Entonces, este nada más tiene un oxígeno. Entonces, es un monóxido. Monóxido de hierro. Puede ser el nombre tal cual. Monóxido de hierro. Óxido. Acuérdense. De hierro. Con minúscula. O simple y sencillamente óxido de hierro podría quedar porque nada más tiene un oxígeno. No hay tanto problema. Aquí no se usan valencias. Estos dos nombres son valios. ¿Sale? No hay problema. Ok. Hasta ahí vamos bien. Ahora, si quiero nombrarlo con la nomenclatura que considera las valencias, que es la stock, tendría que poner aquí cuánto vale este, menos dos. Y el hierro, pues, tiene que ser neutro. Entonces, este a fuerzas tiene que valer más dos. ¿Sale? Ya si yo quisiera considerar la siguiente nomenclatura, que va a ser la stock. La stock. Stock. Dijimos. ¿Sale? La stock. ¿Cómo se llamaría? Aquí sí tengo que considerar el estado de oxidación. Y se antepone la palabra óxido. Óxido. De hierro. Dos. ¿Sí alcanza a ver? Sí, pero sí. Óxido de hierro dos. Esa sería la stock. Y luego, la tradicional, o que yo les dije que se llamaba de otra forma, ¿cómo les dije? La de ginebra. Tradicional o de ginebra, ahorita la voy a poner, sería con la terminación oso e ico. La de ginebra. Stock. Y ahora síguela. Tradicional o de ginebra. Tradicional. O de ginebra. Ahí se llamaría óxido. Ferroso. 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 ¿Por qué oso? Porque si tú te vas a tus estados de oxidación en la tabla periódica. Ay, ¿dónde la dejé? En tu tabla periódica. Aquí está. Si se fijan, solo hay dos. El más chiquito tendría la terminación oso. Y el más alto tendría la terminación ico. De acuerdo a lo que les expliqué hace rato. ¿Sale? Entonces, el término correcto sería óxido ferroso. ¿Sale? Yupac. Stock. Tradicional y ginebra. Me falta una. ¿Cuál me falta? Sistemática. Ah, sí, la sistemática. Exactamente. La sistemática. Sistemática. Sería óxido de hierro. Nada más. Ok. A ver, a ver, a ver. Dame un minuto. Aquí hay una inconsistencia. Yupac. No. Dame un minutito que ahí ya me saltó algo. No. No. Hachis, achis, achis. Muy interesante. ¿Qué onda? Dios mío. U-Pack. Ven un minuto, es que estoy checando algo que me saltó ahorita de una página de la U-Pack que estoy revisando. Y le voy a dar la razón a Mitzi por aquí. ¿Dónde estás Mitzi? Aquí estoy. Me dijiste que la sistemática, ¿te acuerdas? Era igual a la U-Pack. Sí, es lo mismo. Sí, porque es lo que ahorita estaba checando en la U-Pack. Cuando chequé la última regla para esta, la sistemática se llama monóxido de hierro o óxido de hierro. Entonces es la misma. Dije, ah, deberían apostarme chicos. Pues, dije, no, pues, está bien. No, aprendan a decir no. No, le mandé un mensaje, de hecho. ¿A poco? Sí. Y yo justamente le iba a decir, profe. Sí, cuando vean esas cosas, díganme. Suele pasar, y más les digo que en esta que te confundes, sobre todo. Sí, en esta es muy raro todo. Y por ejemplo, ¿cuándo? ¿Es U-Pack o sistemática? Las dos. Ajá, U-Pack, sistemática, la stock, tradicional o de Ginebra. Ahora sí ya tenemos nuestro sistema completo. Sí, por eso me saltó ruido ahorita, porque me las aventé todas y la sistemática ya no me cabía. Y lo que iba a hacer era repetirla, pero no podía repetirla porque dije, no, pero es U-Pack. Y entonces ya ahorita me metí a la página, que es esta, y empecé a observar los... Aquí vienen todas las reglas. Te pones aquí y empiezas a checar todas las reglas de la U-Pack. Y me saltó eso, que se acomodan así, como moléculas diatómicas. Dice, la nomenclatura sistemática, se escribe el sufijo antes de cada uno de ellos. Y dije, chin, ya la regué. Bueno, lo bueno es que se dieron cuenta. Muy bien, chicas y chicos, perfecto. Así es como quedaría este primer compuesto, que sería monóxido de hierro, óxido de hierro. Stock, óxido de hierro 2, para eso requerimos saber el estado de oxidación. Y la de Ginebra, acuérdense que con las terminaciones oso e ico. ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Hasta aquí. Por eso les digo que nos vamos a ir bien despacio. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora voy a usar el de... Aquí lo voy a poner. El de SO2. Este también es un óxido. ¿Sale? El azufre es un no metal, si mal no recuerdo. Entonces este sería ácido. Ajá, el azufre es un no metal. Entonces este es un... Este fue un metálico, este es un no metálico, este es un básico y este sería un ácido. ¿Sale? Igual. Ya cuando vean esto, yo les recomiendo automáticamente sacar su estado de oxidación. Para inmediatamente nosotros obtener, pues ya los tres cuadritos. O sea, aquí le vamos a poner que su estado de oxidación es menos dos. Entonces dos por dos, menos cuatro. Entonces este, fuerzas, debe valer cuatro. De una vez reviso con cuántos trabaja el azufre en mi tabla periódica. Sobre todo para saber si va a ser oso, ico o pedico. O lo que sea. Acaba la periódica azufre. Aquí está el azufre, si se fijan, trabaja con tres. ¿Qué pasa cuando trabaja con tres? Ah, bueno. El más bajo, dijimos que era hipo-oso. Entonces va a tener... El azufre va a tener hipo-oso, va a tener oso y va a tener ico. ¿Dudas de por qué lo supe? ¿O no? Todo claro. ¿Sí saben? Perfecto, ese es mi grupo. Muy bien. Entonces vamos haciendo la nomenclatura. Vamos con el primero que es la IUPAC y la sistemática. Ya quedamos en un acuerdo de química pura y aplicada en innovación. Hemos quedado que... Ay, ¿por qué no me lo raya bien? Que la IUPAC y la sistemática es la misma. ¿Ya ven por qué son buenos los acuerdos? Ahí está. ¡Listo! Ahí quedó muy chiquito. No sé qué es más difícil ahorita. Sí, hacer nomenclatura, hacer los cuadritos. Ahí está. Vamos a hacerlo un poquito más largo para que nos quepa. Ahí está. Entonces esta va a ser IUPAC y sistemática. La primera. IUPAC o sistemática. Sistemática. ¿Cómo se llamaría esta de acuerdo a la IUPAC o sistemática? A ver, díganme. Solitos, ahí van poco a poco. Tiene dos átomos de oxígeno, uno de azufre. Cuando dijimos que se hace la nomenclatura, primero se considera el oxígeno y se le pone el prefijo. ¿Cuál es el prefijo que corresponde a este óxido? Dióxido. Dióxido, exactamente. ¿Dióxido de azufre? Ajá. Dióxido. Dióxido. Dióxido de azufre. Azufre. En este caso es el único nombre que podría tener. Dióxido de azufre. ¿Será o no? Ustedes díganme. Sí, puede ser ese. O también se puede llamar dióxido de monoazufre. Pero no es común. Entonces, yo los dejo con que nada más pongan el prefijo de los oxígenos para evitarse problemas, sobre todo cuando solo hay uno. Entonces, se llama dióxido de azufre. Así tal cual. ¿Sale? Vámonos a la segunda. Que es la stock. Aquí sí vamos a considerar en el stock el estado de oxidación del elemento químico que vamos a nombrar. Aquí vamos a la segunda que dijimos que era... Vamos a ponerle un negro. Stock. 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 Ahí está. El stock se va a llamar... Acuérdense. Tenemos óxido. Todos los... Siempre, siempre va a ser la palabra óxido. Si se fijan, independientemente de la nomenclatura que estemos utilizando. Sea yupac, sea stock o sea tradicional. Estamos usando la palabra óxido. Entonces, pues aquí nada más decimos óxido. De el elemento que es azufre, que es un no metal de azufre. Y vamos a poner el estado de oxidación. ¿Cuál es el estado de oxidación en este caso? Cuatro óxido de azufre. Cuatro romano. Ahí está. ¿Sale? Así quedaría. Inclusive, algunos autores lo ponen entre paréntesis. Si tú quisieras, lo puedes poner entre paréntesis. ¿Sí? Ya depende. No importa si lo pones entre paréntesis o no, pero algunos lo hacen. Ese sería el stock. Y finalmente, vamos a la última, que es la de Ginebra. Para ver cómo nos quedaría ya con la nomenclatura de Ginebra. O la tradicional. ¿Qué es la tradicional? Déjenme posiciono, que se me está moviendo mucho el mouse. Ahí está. Tradicional o Ginebra, que tú ya la conoces. Ginebra. Entonces, la tradicional o Ginebra sería óxido, y acuérdense que es el más bajo. Acuérdense de las terminaciones. Hipo, oso. Cuando tienen cuatro. Sería oso, ahí, hico, hiper, hico. ¿Cuántos dijimos que tenía la azufre? Solamente tiene dos, entonces, nada más me va a alcanzar hasta aquí. ¿Sale? No tenía tres, pero. ¿Tenía tres? No me acuerdo. Es que no me acuerdo, según yo sí. Eso, a ver, díganme, porque luego yo me voy de, de, con el entendidillo. Ah, sí, son tres, tienes razón. Entonces, tiene tres. Alcanzaría hasta aquí. La primera es hipo, oso. La segunda es oso. Y la tercera es hico. Entonces, vamos a ver qué número ocupa el cuatro. El cuatro ocuparía el segundo. Entonces, mi compuesto se va a llamar con el segundo, que es este, se llamará óxido ferroso. Sulfuroso. Sulfuroso. Sulfuroso, pero. Sulfuroso, ¿no? ¿Mandé? ¿Qué me decía, Anita? Óxido sulfuroso. No, nada. Me, 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 norteé toda, profe. Sí, es que les digo que esto requiere mucha concentración. Es como un sudoku, pero de química. Óxido sulfuroso. Fíjense, y nada más hemos hecho dos. Imagínense que cuando yo estaba en la carrera nos dejaban cien. Ay, no. Qué tiempos aquellos. Pero bueno, aquí está. Ahí está. Óxido. Óxido ferroso y óxido sulfuroso. Óxido sulfuroso. Se fijan, tenemos tres nomenclaturas. Vamos a hacer más ejercicios de estos, porque si no, nos vamos a ir, este, los tenemos que ir practicando, no hay de otra. Y los voy a hacer con ustedes, porque esto es complicado. Ya después de que hagamos muchos, ya les pongo algunos de evaluación, pero yo creo que va a ser hasta la siguiente clase. Voy a guardar esta imagen también para compartírselas. Nomenclatura de oxidación 3, ok. Pero se los voy a compartir como PG, como JPG, para que la puedan, este, hacer. Ok, vamos con más compuestos. Vamos ahora a hacer el del siguiente. Ustedes vayan haciéndolo ahí en su casa, en sus apuntes. Ya no le voy a poner cuadrito, ya me voy a ir así más rápido para no perder mucho tiempo. Este va a ser 2. Pero este no es un óxido, espérenme. Este es otro. Denme chance, porque aquí tengo unos. Porque esos que les puse son hidruros y esos también los vamos a ver, pero yo me norteé. Como los estoy inventando, luego mejor déjenme buscar un libro. Vamos al mercuroso. Hg2o. O el de calcio. Este es calcio, óxido de calcio. Óxido de calcio. Este es menos 2. Y este es más 2. Sale. Calcio, hidrógeno, litio, sodio, potasio. Calcio. Sí. Más 2. Ahí está. Entonces, pues ya tenemos ahí nuestro compuesto. Igual, vámonos con la yupac. Primero le ponemos yupac. ¿Cómo se llama en la yupac este? En la yupac, pues es muy fácil, acuérdense. Nada más hay uno. Le puedes poner monóxido u óxido, como tú gustes. Nada más tiene uno. Yo le voy a poner monóxido. Monóxido. De. Calcio. Perfecto. O le puedes poner óxido de calcio. Cualquiera de los dos es correcto. Óxido. Óxido de calcio. Entonces, estamos con la primera nomenclatura, que es la yupac. Vámonos con la segunda. La segunda, dijimos que era la stock. Aquí sí hay que considerar el estado de oxidación. Stock. Entonces, este se va a llamar óxido de calcio 2. De acuerdo al stock. Óxido. De calcio. Dos. Ahí está. Y entre paréntesis, o como tú gustes. Sí. Esa sería la dos. Stock. Ahora vamos con la tradicional. Ya no le voy a poner de ginebra, pero ustedes ya saben que también es de ginebra. Sale. La vamos a poner aquí. Tradicional. La tradicional, pues prácticamente considera los estados de oxidación. ¿Cuántos estados de oxidación tiene el calcio? Me voy a ir a mi tabla periódica y voy a analizar. El calcio solo tiene uno. Cuando solamente trabaja con un estado de oxidación, se le pone la terminación ICO. ¿Sí? Ejemplos. Todos los elementos químicos, estos, que tienen solamente un estado de oxidación, como estos también, se les pone siempre la terminación ICO. Siempre, siempre. Solo aquellos que contengan más de uno, se hace la distribución en los cuatro nombres que ya les di. Solamente. ¿Sale? Ok. Entonces, este compuesto, de acuerdo a la tradicional, sería óxidos. Recuerden que siempre es la palabra óxido. Cálsico. 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 Así. Con la terminación ICO. Porque es la única que tiene. ¿Sale? ¿Van bien hasta ahí? Vamos a hacer otro. Vamos a hacer uno que tenga muchos elementos. Ah, ya sé cuál. Vamos a hacer ahora este. Dejen, hago una división nada más, para que no se me vayan a confundir. Ahí está. Vamos a hacer, vamos a hacer el siguiente ejercicio, que va a ser el, es que no les quiero decir el nombre, porque si no lo van a saber. Va a ser el P. ¿Mande? El anterior sí es un óxido ácido, ¿verdad? Sí, exactamente. Va. Gracias. Gracias. El Fierro 2 y este O 3. Este ya se puso más interesante, porque aquí la UPAC sí va a ser relevante. Entonces le van a poner, ¿cómo se llama por la UPAC? UPAC. Le van a poner, ¿cómo se llama por la Stock? Y van a ponerle, ¿cómo se llama por la tradicional? Intenta contestarlo. Tienes aproximadamente, ¿cuenta y cuatro? Dos minutos. A las 5.46 ya se lo resuelvo yo. Está muy sencillo, pero vamos practicando a que ustedes solitos se vayan soltando. Recuerden, primero sacar número de oxidación. Y esto está interesante porque tiene varios elementos. Es monado. Es poliatómico también. ¿No? No. 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 Gracias. 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 Ahí está. Y en la tradicional se llamaría... Ay, Dios mío, ¿cómo se llamaría? Férrico. Sería óxido... No. ¿No? A ver, espérenme. Ferroso, ¿no? A ver, a ver, a ver. O tiene tres, pero usa el dos, me parece. Hierro, hierro. Ah, sí. Dos y tres, sí está usando el dos. Muy bien. Qué bueno que me corregiste antes de que cometiera. Mira, no, pero está utilizando el tres. Mira, más tres. Pero solo tiene dos estados. Ajá, el hierro. Ajá, pero el más bajo es dos y el más alto es tres. ¿Sí lo observas? Tiene que ver. Porque es... O sea, si tiene un número de valencia, es tipo oso. Si tiene dos números de valencia, sería oso. Y como está... Pero tiene que... Pero haz de cuenta que... Sí tiene que ver, Michi. Haz de cuenta que... Déjame, te pongo uno por aquí. Bueno, ese mismo. Es que quiero uno de cuatro para que veas. Este, voy a hacerte el ejemplo del cloro. Déjame, abro otra pizarra para no echar a perder lo que ya llevamos. Estos temas están bien padres. Mira, cuando tienes toda tu cloro... Aquí está el cloro. Ah, estas maravillas. Cuando tienes el cloro... Bueno, ahí te va a aparecer tus estados de oxidación. ¿Cierto? Abajo, el cloro dijimos que trabajaba. Aquí yo tengo mi tabla periódica. Uno, tres, cinco y siete. ¿Vale? Trabaja con el uno, con el tres, con el cinco y con el siete. Siempre los estados de oxidación en cuarto a la nomenclatura se tienen que ordenar con base al valor. El más bajo siempre va a ser hipo... Oso. Cuando tiene cuatro estados de oxidación, pues perfectamente se complementa con esto. Oso. Ico. Iperico. Ahora sí, vamos a hacer... Vamos a hacer el del hierro. ¿Sale? Iperico. Ahí se complementa súper bien. El valor más bajo es para hipo oso. El mediano... Digo, el que le sigue es oso. El que le sigue Ico. Y finalmente Iperico. Porque tiene cuatro estados de oxidación. Pero habrá algunos, como los que acabamos de pasar, como este, el hierro, en donde solamente va a tener dos estados de oxidación. Un... Déjame ver dónde está el hierro. Dos y tres. Solo tiene dos y tres, ¿cierto? Entonces, el dos es para el más bajo, oso. Y el tres es para el que sigue, Ico. Si no me crees, busca la nomenclatura de ese compuesto y verás que se llama así tal cual. Se llama óxido férrico. Búscalo y vas a ver qué. Lo que también estaba haciendo era que tomaba en cuenta como primera nomenclatura hipo y oso. O sea, y oso. Entonces... Ajá. Por eso sí, pero ya entendí. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo... Vamos a uno de tres, por ejemplo. Mira, déjame dibujo otro. Ahí está. Ahora voy a dibujar uno que tenga tres valencias. Déjame buscar uno que tenga tres. ¿Dónde estará uno que tenga tres...? El cromo. El cromo... Ay... No me gusta que prediga tanto. El cromo tiene tres valencias. Es que aquí es como que tú lo vayas acomodando, por eso te digo que nomenclatura es saber un montón de química y como de trampitas. El cromo trabaja con seis, tres, dos, tres y seis. Dos, tres y seis. Entonces aquí igual, ¿cuál agarrarías primero? Ah, pues la más baja. Siempre va a ser hipo, oso. Cuando hay... Luego sería oso y aquí solamente llegaría hasta ico. ¿Sale? Son las posibles combinaciones que puedes encontrar. Ya cuando hay cuatro, pues ya puedes aplicar todos. ¿Sí? O sea, cuando haya cuatro valencias, todos. Cuando haya dos, estas. Cuando haya tres, estas. Pero siempre en creciente. El más chico, el que sigue y el que sigue. ¿Sale? Sí. Ya. Listo. Gracias. Es que luego a veces yo hago muchos procedimientos y ya los hago muy sistémicos. Por eso aquí ya ves que te dije, ah, es óxido férrico. Como que ya con el hecho de ver tres, yo ya sabía que era el más alto. Entonces, a veces necesito explicarles esto. Si se me barre, díganme porque luego agarro esa mala costumbre de creer que ya lo saben todo. Férrico. Ahí está. ¿Se digan? Óxido de calcio, óxido férrico. Y ya tenemos nuestras tres nomenclaturas. ¿Sí? Tenemos la UPAC, la STOCK y la tradicional. La UPAC, la STOCK y la tradicional. Entonces, yo creo que vamos a, con todos los compuestos que vamos a ver de química inorgánica, vamos a trabajar estos tres gracias a la retroalimentación de Reina, porque podemos calcular e inferir que tal vez vengan algunas de estas nomenclaturas en su examen. Ahora, una ventaja que tienen es que generalmente los exámenes están en opciones. Entonces, no creo que pongan estas, esta le pongan opción A, esta le pongan opción B y esta C. Entonces, va a ser muy fácil que ustedes puedan inferir qué tipo de nomenclatura se está utilizando. Igual hacemos por ahí, a lo mejor en la siguiente clase, una pequeña, todavía nos falta repasar, todavía nos falta ver de esto, pero podemos hacer un pequeño ejercicio donde ustedes seleccionen, como si fuera tipo examen, con cuatro opciones, los nombres de cualquiera de ellos, sin saber si es UPAC, STOCK o tradicional. O sea, que sea predictivo para que ustedes vayan practicando en caso de que les pongan cualquiera. ¿Sale? ¿Qué más? ¿Qué más de esto? Pues yo creo que nada más, chicos. Pues por hoy le dejamos ahí, tachas y pericos. ¡Ana! No me había fijado, estaba tan emocionado. Muy bien. Bueno, pues les digo que por ahí le dejamos, porque ya nos entachamos y ya nos empericamos con esto de los compuestos orgánicos. Voy a subirles por ahí a la plataforma algunos videos de las tres nomenclaturas, para que puedan estar repasando. De cualquier forma, estos ejercicios se los voy a subir también, para que quede ahí ya el material, porque sí me interesa que no los pierdan. ¿Sí? Porque pues prácticamente con estos van a poder repasar. ¿Sale? Bueno, chicos, pues que tengan unas excelentes días de vacaciones, que es jueves y viernes. ¿Sale? Nos vemos por aquí el próximo lunes a las cinco, digo a las cinco, a las cuatro de la tarde. ¿Sale? Se cuidan mucho. Y no se vayan a la playa. Gracias, profe. No, nada hizo, nada hizo. Ya te vas a ir a repasar tus pericos. No, es que se lo juro, profe, que suena así. Yo por eso me acuerdo mucho por tachas y pericos. Sí, es una buena mnemotecnia, tachas y pericos, tachas. Adiós. Adiós. Bye, José. Adiós, profe, gracias. Adiós, Sofí, que te vea bien. Adiós, profe, gracias. Adiós, te cuidas, Mitzi, nos vemos. Hasta luego. Igual, disfrute sus vacaciones. Ya, hace dos días. Pues, ¿cuáles vacaciones? Va a ser por trabajo, pero... No, pero pues ya es menos, ¿no? Sí, de hecho, sí. Sí, pues sí. Está bueno, pues, cuídate mucho, Mitzi, nos vemos. Cuídense. Bye. Bye.